El punto orden del día está formado por dos propuestas de pronunciamiento, la primera de ellas, la número 76, instando al Congreso de los Diputados a aprobar la iniciativa legislativa popular de regularización extraordinaria de personas migrantes presentadas por casi 700.000 firmas y que fue tomada en consideración por una amplia mayoría en el Congreso de los Diputados. Así, el proponente de la iniciativa dispone para su defensa de un tiempo de diez minutos. La señora Fernández Cordero tiene la palabra. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Espero que en este debate estemos más calmados, que me falta ponerme el casco azul aquí ahora mismo, señorías. Les traigo una propuesta que es interesante debatirle, sobre todo también pasa aquí en Extremadura. Esta propuesta de pronunciamiento consideramos que es urgente e imperante tanto en Extremadura como en el resto de España, que es un tema fundamental también en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. La regularización de personas migrantes que ya viven en nuestro territorio. La iniciativa legislativa popular se tomó a consideración parlamentaria en abril y tras mucho trabajo se ha visto desbloqueada a finales de septiembre. Sin embargo, las asociaciones y los colectivos nos piden, por favor, que no se quede estancada en octubre. Por eso os traemos esta propuesta para debatirla. Esta ILP de regularización fue firmada por más de 700.000 personas, como ustedes saben, y pide la regularización de más de 500.000 personas que ya viven y trabajan en nuestro país. Esta medida es urgente porque el sistema de regulación ordinaria no funciona y necesitamos abordar esta propuesta de regularización porque es importante para también nuestras vecinas y vecinos migrantes que viven en Extremadura. Este, además, es un asunto que va más allá de fronteras, va más allá de leyes. Toca el corazón de los derechos humanos y nos invita también a reflexionar –o espero, yo soy una optimista nata, yo de verdad pienso que la gente reflexiona mucho– las bases de un sistema económico que perpetúa la explotación y la exclusión de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Con esta exposición de la propuesta me gustaría explicar la importancia de esta ILP bajo la coyuntura social en la que nos encontramos y que también afecta a Extremadura. Como ustedes saben, hace unas semanas la Fiscalía de Extremadura nos dio unos datos bastante preocupantes. Por ejemplo, en Extremadura ha aumentado un 160 % más los delitos de índole sexual cometidos por menores en 2023. Esto tiene que ver también porque se han aumentado los delitos de violencia sexual, se han aumentado la violencia machista. En España se han aumentado los delitos de odio un 21 % que también nos afecta a nuestra tierra, que el primer motivo por el que se hacen estos delitos de odio es por racismo y xenofobia. Aumenta la violencia política en Europa. Y toda esta coyuntura social está relacionada entre sí y no es por la llegada de personas migrantes y no es por la inmigración ni en España ni en Europa. Lo que sí crea una quiebra y una alarma social lo hacen señores muy blancos y señores con una ideología muy marcada, que es la ideología de la extrema derecha. Y esto les voy a proporcionar unos datos y por qué lo relaciono con lo que nos está sucediendo. Miren, frente a los bulos y los delitos de odio que vemos y que hemos escuchado lamentablemente en esta cámara y lamentablemente lo escucharemos después de mi intervención, voy a darle unos datos a ver si alguien me los quiere rebatir. Solo el 13 % de la población de España es inmigrante, solo el 13 %. De ese 13 % el 6 % llegan de manera irregular, un 6 %. Insisto en el término irregular, porque nadie es ilegal, porque las personas tenemos derechos a migrar y las personas no somos ilegales en ningún sitio, ningún ser humano es ilegal. Por lo tanto, simplemente esta situación de irregularización se tiene que regular de manera administrativa. Reflexionemos también sobre ese 13 % de población migrante, porque ahí también entran las personas de Reino Unido, los alemanes, los franceses que viven en España, pero no tenemos esa conciencia de relato, de discurso de odio contra estas personas. Ah, bueno, pero es que son europeos. Ya, pero es que la población rumana también son europeos. Y ahora mismo, por ejemplo, ha pasado en Almendralejo unos delitos de odio contra la población rumana en Almendralejo. Esto también es para darle de reflexionar del por qué. Los inmigrantes irregulares, cuando se salen estos bulos, reciben paguitas. Es muy sencillo. Si la situación no está regularizada, es imposible recibir ninguna ayuda social del Estado. Es simplemente mentira. De los que están regularizados, venga, nos quitan las ayudas. Miren, de los 305.000 titulares de las rentas mínimas en España, solo el 26 % eran de nacionalidad extranjera. No nos quitan las ayudas. ¿Nos quitan el trabajo? No. Tienen los trabajos peor pagados. Según datos del último trimestre, del sector de ocupaciones elementales o trabajos sin cualificación, el 26% de la población que tiene estos trabajos son de nacionalidad extranjera, frente al 9% de los españoles. ¿Nos saturan la sanidad pública? Tampoco. De las más de 16 millones de consultas médicas, solo 1.700.000 fue de personas de nacionalidad extranjera. Esto también lo podemos debatir, en el sentido de que la sanidad debería ser un derecho universario para todo el mundo. Pero, bueno, al final, el aumento de la percepción, percepción que no realidad, de la percepción de la inmigración como un problema es directamente proporcional al uso irresponsable, mezquino y de mentiras que la extrema derecha y la derecha como pata de esta hacen. Por lo tanto, es fundamental, tanto en esta ILEIP también como en el discurso político, no de todos, pero espero que de la mayoría. También recordar que las personas migrantes no son ni deben ser vistas como mano de obra barata, como cifras o como problemas a gestionar. Son seres humanos con derechos inalienables. El derecho a migrar es un derecho humano. Como he dicho antes, ningún ser humano es ilegal. Su situación es irregular y es, por lo tanto, el poder de los proyectos administrativos y de las personas que estamos en las instituciones regularizarlo. En Extremadura, además, tenemos una representación de población inmigrante que se reparte de forma desigual por todo el territorio, con mayor presencia, sobre todo en zonas donde se dan trabajos relacionados con el sector primario. Trabajan en el campo, son personas que además se dedican a cuidarnos en el más sentido de la palabra, porque no solo se dedican al campo, también se dedican a cuidar de nuestras personas mayores, a cuidar de nuestros niños y niñas o a trabajos que, al no estar tan profesionalizados, se tiene esa tendencia a la explotación laboral y a la irregularidad. Por lo tanto, regular su situación es esencial para que puedan tener una vida con todos los derechos básicos que el resto de personas tenemos, simple y llanamente. Y además, en Extremadura se da esta simbiosis en el sentido de que nosotras, como pueblo extremeño, hemos sido emigrantes y no hemos, somos. Tenemos que saber lo que es vivir fuera y no hay que irse a la época de nuestros abuelos ni de nuestros padres. Yo misma he tenido que emigrar, yo misma llevo aquí solo un año en Extremadura, después de casi diez años fuera. Yo sé lo que es migrar, sé lo difícil que es y sé todos esos discursos de odio que yo también he tenido que sufrir en el país en el que he residido y lo que perpetúan. Y eso al final hace que todas las personas que están fuera y todos esos extremeños que se tuvieron que ir fuera y se van fuera caigan también en estos discursos de odio y en estos trabajos precarizados, porque son la primera opción que tenemos las personas que emigramos para poder subsistir. Y además, para el tema de que tenemos que emigrar para poder buscarnos una labor y un futuro mejor. La regularización de las personas migrantes no es solo un acto de justicia, es también un paso esencial para la construcción de una sociedad justa, que nadie se quede en los márgenes y que no se quede nadie fuera de los derechos más básicos. Regularizar a las personas migrantes significa reconocer su aporte a nuestras sociedades, darles el espacio que merecen como iguales y simplemente nos hacen más humanos para nuestras vecinas y nuestros vecinos. Por eso, les traemos aquí esta propuesta de pronunciamiento para que esta ILEIP no se estanque en los procesos de los trámites parlamentarios. En el Congreso, que la Asamblea de Extremadura apoye esta ILEIP, que se regularice a esas más de 500.000 personas que no son más y nada menos que nuestras vecinas y nuestros vecinos de nuestros pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández Cordero. A continuación, es el turno de fijación de posiciones y, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura el señor Sánchez Ocañabara, por un tiempo de cinco minutos. Gracias, señora vicepresidenta. Señora Fernández, le voy a dar, como usted dice, contenido para…, no una réplica, sino las que usted quiera. Antes de entrar en materia, me han llamado la atención varias cosas el hablar de lo que es legal o ilegal. Para eso existe una materia o una institución que son las leyes. Otra cosa es que ustedes se la salten a la tolera, pero las leyes lo que nos dice es lo que está bien, lo que está mal, lo que se puede o no hacer. Y quien no cumple la ley, pues lo que tiene que hacer es pagarla. Y otra percepción, pequeña para ustedes, quizá pequeña, pero es enorme. Es decir, nosotros, es decir, los extremeños, salieron de Extremadura a migrar fuera, por supuesto. Una migración legal, con trabajo por delante y con un contrato de trabajo a los países a los que iban. Y, por último, bueno, no puedo no darle la enhorabuena por ese retorno suyo de…, desconozco dónde estuviese, pero ha venido aquí a su tierra de diputada. Campanazo, enhorabuena por ello. Hablan ustedes de regularizar 500.000 inmigrantes, son ustedes cómplices de una inmigración ilegal, subrayo el término, incontrolada, vuelvo a subrayarlo, e incompatible, lo subrayo también, con nuestro modelo social y cultural, por cierto, modelo en el que el cual usted aquí no podría estar defendiendo nada por el mero hecho de ser mujer. Son ustedes culpables de que la invasión migratoria no haya hecho más que acelerarse año tras año, especialmente desde que Sánchez, con el beneplácito de golpistas y terroristas, es presidente. Díganme, señorías, a todos, ¿por qué vienen en masa? ¿Por qué les dejan entrar ilegalmente? Porque todos ustedes, todos, les llaman, les prometen el paraíso y la regularización en cuanto pongan un pie en nuestro país. 500.000 personas, repito que han entrado ilegalmente, vuelvo a subrayar el término, y a los que ustedes dicen todo vale, anchas castillas, que pisoteen nuestras leyes, nuestra cultura, que tendrán más privilegios y beneficios que nuestros propios compadriotas, que si lo hacen por solidaridad, que se huyen de guerras, que sin mujeres y niños, cuando la realidad es diametralmente opuesta, ni hay guerra en los países de origen, que los que dicen ser niños no lo son, y la inmensa mayoría de los que vienen son jóvenes varones en edad militar. ¿Y son tan solidarios? Acójalos en sus casas, bajo el mismo techo que sus hijos. Entonces, el aquí presente y mis compañeros hablaremos hasta entonces, déjense de hipocresía. Propuestas como esta, en consonancia con la desastrosa política del Gobierno socialcomunista, solo tienen unos beneficiarios, que son las mafias. Unas mafias que trafican cada día con la desgracia humana y se lucran con políticas acogidas como esta, que tan alegremente usted defiende. Mafias y ONG, organizaciones no gubernamentales, que aquí ya se ha dicho, no gubernamentales, pero con el bolsillo lleno de gobiernos de autonomía. ¿Cómo vamos a combatir y erradicar a las mafias cuando le dan a ustedes la galleta de los huevos de oro? ¿Cómo si desde las propias comunidades autónomas destinamos dinero a esa falsa cooperación internacional? Todos ustedes, repito, todos apoyando esta propuesta, a quienes la apoyen, son tan responsables y cómplices como ellos. Las víctimas, inmigrantes muertos en el mar que oyen sus cantos de sirena. Usted está lanzando de aquí un canto de sirena. Las víctimas, inmigrantes legales que respetan las leyes y las fronteras de los países. Las leyes están para respetarlas, señora Fernández. Y las víctimas españoles que sufren en sus carnes la consecuencia de esta inmigración ilegal, sobre todo aquella que no quiere adaptarse. Inseguridad, ocupaciones, delincuencia, colapso de los edificios públicos y sanitarios. Sus datos me asombran, sus datos imagino de dónde vienen, pero chocan drásticamente con la realidad vivida en nuestros barrios. Y antes de que diga nada, ya le adelanto que no tenemos ningún problema con el color de la piel, no somos xenófobos, no somos racistas. Solamente tenemos problemas con la cultura de aquellos que ustedes traen, en la que, por cierto, repito, mujeres como usted importa entre cero y nada. Para nosotros, la prioridad son los extremeños y los españoles. La inmigración, sí, legal. Por lo tanto, ante su inmigración masiva ilegal, deportaciones masivas. No hay más. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez Ocañabara. Seguidamente, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora García Ramos, por un tiempo de cinco minutos. Gracias, vicepresidenta. Buenas tardes ya, señorías. Señora Fernández, traen ustedes una iniciativa a esta Cámara para apoyar la iniciativa legislativa popular para la regularización de 500.000 personas migrantes que ya viven y conviven en nuestro país. El pasado mes de junio tuvimos un debate similar, pero más extenso, pues nuestro grupo, el Grupo Socialista, incluía esa misma cuestión, el apoyo a la regularización, pero ampliaba con otras medidas que solicitábamos a la Junta de Extremadura, como eran ciertas propuestas para la lucha contra el racismo y la xenofobia, contra los mensajes de odio, en definitiva, sobre cualquier manifestación que atentarse contra los derechos humanos. En aquella ocasión todavía funcionaba el matrimonio PP y Vox y nuestra iniciativa no salió adelante. Esperemos que el Partido Popular sea capaz hoy aquí de hablar de la iniciativa, o al menos hablar de inmigración, en los términos que sea, y no como vimos ayer en el Congreso de los Diputados, porque no solo no saben lo que votan, sino que no saben lo que hablan y lo peor, como dijo ayer nuestro presidente Pedro Sánchez, es que no saben dónde van. Y lo ocurrido estas últimas semanas demuestra que al Partido Popular lo único que les interesa es usar la inmigración para causar alarma social y ocultar su falta de proyecto político. Quieren que el miedo les abre las puertas que las urnas les han negado. Señorías de la stroma derecha, señorías de Vox, todos ausentes menos uno de sus diputados, ustedes lanzan discursos tóxicos y mentiras y proponen pegar patadas a las personas migrantes como si fueran pelotas de fútbol. Yo voy a repetir un dato. Un dato, como hice en el pleno anterior, de los 35.000 delitos ocurridos el año pasado en Extremadura, de los 35.000, solamente el 10 % era de delincuentes extranjeros, el resto el 90 % de españoles. Repito, el 90 % de los españoles. Así que basta de mentiras ya, basta de enfrentar, basta de mensajes de odio, dejen de hacer el cuñado de una vez por todas. Les decía que esta iniciativa popular está ya en trámite en el Congreso de los Diputados, están las enmiendas ya publicadas y se están debatiendo y acordando. Ahora bien, el Partido Socialista ha mostrado su disposición a que se acuerde desde el minuto uno, dando trámite a la iniciativa y presentando enmiendas. Por lo que vaya por delante, señora Fernández, nuestro voto a favor. Las regularizaciones masivas no son nada nuevo. Nuestro país ha vivido nueve, cinco con el Partido Popular y cuatro con el Partido Socialista, el último desde hace más de 20 años, y todas han provocado efectos económicos y fiscales positivos. Además, una de las claves para superar el reto demográfico pasa indiscutiblemente por gestionar el fenómeno migratorio. El Gobierno de España ha desplegado una política migratoria responsable y humanitaria que no se desentienda de las migraciones, como está haciendo el Partido Popular, o que lo demonice, como está haciendo Vox cada vez que abre la boca. Por otra parte, el Gobierno de España está trabajando en una nueva modificación del reglamento de extranjería. Ya se han hecho muchas aportaciones y el presidente Pedro Sánchez anunció que irá al mes que viene al Consejo de Ministros. La nueva modificación se va a pasar en tres pilares, agilización administrativa y mejora del arraigo familiar y del formativo. Hago referencia a esto. ¿Por qué? Porque es importante recordar que las anteriores reformas del reglamento de extranjería han beneficiado a muchas personas en nuestro país. Un ejemplo son las más de 100.000 personas que solicitaron el arraigo formativo en el 2023. Por cierto, señor Sánchez Julián, aunque esté ausente, usted dijo el martes en veda de prensa que Extremadura es solidaria y que no podemos ser una tierra que reivindique una financiación justa, basada en la solidaridad como marca la Constitución, y luego ser insolidarios con Canarias, Ceuta y Melilla, que actualmente tienen una presión migratoria muy importante. Pues yo que incido con usted, pero dígasela a su jefe, dígasela al señor Fejóz y apoyen y desbloquen de una vez esta modificación de la ley de extranjería que conlleva precisamente eso, una distribución justa entre comunidades autónomas. Y es más, otra cuestión. A la señora presidenta y a la señora Manzano, ¿van a aceptar el chantaje en este tema del señor Abascal para aprobar los presupuestos de la región? ¿Van a pasar por el aro? Ya lo veremos. Termino. España tiene que elegir entre ser un país abierto y próspero o un país temado y pobre. Así de simple. Nada más. Gracias, señora García. A continuación tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, por tiempo de cinco minutos, la señora García López. SEÑORA GARCÍA LÓPEZ. Gracias, presidenta. Buenas tardes ya, señorías. Señorías de Unidas por Extremadura, señora Fernández. Nos presentan hoy ante esta Cámara para su debate la propuesta de pronunciamiento en la que nos piden instar al Congreso para que se apruebe la iniciativa legislativa popular para regularización de personas migrantes que se encuentran ya residiendo en nuestro país desde hace varios años. Pero no nos encontramos en ese momento, no nos encontramos en ese momento de la iniciativa. Ya, como se ha comentado anteriormente, esta iniciativa fue presentada hace varios meses. El pasado 9 de junio, la mayoría de los grupos políticos en el Congreso, incluido el Partido Popular, votó a favor de la correspondiente tramitación de dicha iniciativa. Y ahora nos encontramos en el trámite en el que los partidos políticos han presentado sus enmiendas a la iniciativa. Ahora es el momento del Gobierno, es el momento en el que se deben examinar y en el que se deben estudiar esas enmiendas que hacen los grupos políticos. Es el momento de llegar a un buen acuerdo para que eso dé lugar a una buena ley. Ahora es ese momento, eso es lo que toca. Pero no venir aquí para instar al Congreso de los Diputados a aprobar la iniciativa legislativa popular con su texto inicial. Señorías, insten ustedes al Gobierno central que se ponga a trabajar en esta materia tan importante y tan social como es la migración, porque les recuerdo que es competencia del Gobierno de España, de la que ustedes son socios. Señorías de Unidas por Extremadura, ya se lo decía en la sesión plenaria anterior, cuando hablábamos del tema de migración. La política migratoria requiere seriedad, requiere que el Gobierno central, el que preside el señor Sánchez y del que ustedes forman parte, se deje de pacto con los independentistas, se deje de crear desigualdades entre todos los españoles y se centre en tomar medidas serias, medidas que son necesarias para regular ese flujo migratorio que está teniendo en nuestro territorio, que regule la situación de tantas personas migrantes que residen en nuestro país desde hace años y que aún a día de hoy tienen sin definir su vida. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sí ha presentado una enmienda a esa iniciativa, una enmienda seria, una enmienda que recoge medidas que son necesarias para que la regularización de esas personas se lleve a cabo de una forma ordenada y controlada. Medidas que permitan atajar la situación de irregularidad de esas personas, prestando siempre las garantías de sus derechos fundamentales, medidas que permitan examinar de manera individualizada caso a caso de esas personas, que se haga de manera singularizada, que se examine la situación administrativa y regular de cada una de esas personas y siempre encaminando esa regularización a un equilibrio entre el fomento de nuestro mercado laboral, la protección de nuestras fronteras y la dignidad y la autonomía de esas personas que llegan a nuestro país. Pero, señorías, no se puede hacer esa regularización masiva de forma global, generalizada y sin condiciones, tal como pretende el Gobierno de Sánchez. Pues de esa manera sí se verían vulnerados los derechos fundamentales de las personas migrantes. Señora Fernández, esos derechos que ustedes tanto defienden y reivindican, de esa manera sí se verían vulnerados. El Partido Popular, señora García, sí sabe lo que quiere en política migratoria. Quiere una migración ordenada, quiere un control en nuestras fronteras, quiere un trato humanitario para esas personas migrantes. Se resume fácilmente lo que quiere el Partido Popular, una España que cuente con un plan de política migratoria. Pero estamos viendo que con el Gobierno de Sánchez eso ahora mismo imposible. Pero, insisto, el Partido Popular sí tiene en cuenta esta materia y en esa enmienda propone unos requisitos que son totalmente coherentes y que nos harán contar con una política migratoria segura, ordenada, responsable y siempre dirigida a la protección de los derechos humanos. Esa es la posición del Partido Popular. Esperemos ver cuál es la del Partido Central y la importancia que le da a esta materia. Señora Fernández, si a su grupo parlamentario, si a Unidas por Extremadura tanto les preocupa esta materia, que entiendo que sí les preocupa, insten al Gobierno de España a que se ponga a trabajar, que trabaje en la elaboración de ese plan en materia de inmigración, que estudie y examine todas las enmiendas presentadas por los diferentes grupos políticos a esa iniciativa legislativa popular. Insten al Gobierno a hacer su trabajo, a conseguir un buen acuerdo, a obtener una buena ley en materia de inmigración que sea aprobada y que esta materia tan importante quede bien regulada definitivamente en nuestro país. Nada más y muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora García. Cierra el grupo autor de la iniciativa por tiempo de cinco minutos el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura y, en su nombre, la señora Fernández Cordero. Gracias, señora presidenta. Empiezo por la señora García. Muchas gracias por su exposición. Siempre estamos a favor de los derechos humanos y es muy bueno poder trabajar de la mano con ustedes en esto. Gracias, señora García, del Partido Popular. Cada vez que traemos aquí una propuesta de pronunciamiento siempre tengo el mismo rifirrafe con usted, que es que las propuestas de pronunciamiento sirven para esto. Siempre le explico para lo que sirven las propuestas de pronunciamiento y siempre me dice «No, es que las propuestas de pronunciamiento, estas que nos traen aquí ustedes no sirven». Claro que sirven, son una herramienta de esta Asamblea y de esta Cámara. Cada vez que le traemos una propuesta de pronunciamiento dicen «Díganles al Gobierno que trabajen». Es que eso es lo que estamos diciendo con esta propuesta de pronunciamiento. Y al igual que las propuestas de pronunciamiento anteriores, y al igual que con la reforma de la ley de extranjería, y al igual que con otras reformas. Pero es que lo único, el único argumento que dicen es que aquí no sirve. Y sí que sirve. La Asamblea de Extremadura es una Cámara representativa y por eso sirve. Y por eso podemos instar al Gobierno del señor Sánchez y de sumar. Miren, esta medida es seria. Usted me ha dicho que presentemos medidas serias. Es seria, precisamente porque es imperativo poder hacerlo ya y poder hacerlo de una manera urgente. Ese periodo de tramitación ya se ha pasado. Usted, como yo, sabe perfectamente que los trámites parlamentarios hay veces que se pueden guardar en un cajón y no salir adelante. Por eso traemos esto aquí a la Asamblea de Extremadura, porque es importante para Extremadura que nuestras vecinas y nuestros vecinos vean regularizada su situación. Además, no sé yo esta deriva… Bueno, sí, entiendo la deriva ideológica del PP. En 1996, en 2000 y en 2001, Aznar regularizó masivamente a muchísimas personas, más de medio millón de personas en cada una de estas regularizaciones. El ministro del Interior de ese Gobierno, que se llamaba Mariano Rajoy, dijo que, obviamente, que lo iban a aceptar porque España era un país de acogida. ¿Qué le ha pasado al Partido Popular que se ha ido tanto, 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 tanto a la derecha? ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de que en el Congreso de los Diputados ustedes están a favor de esta medida, presentan propuestas, me parece estupendamente, pero aquí no. ¿No será que tengan que ver, que no quieren molestar demasiado a los únicos socios que les pueden apoyar los presupuestos regionales de este año? Señora García, cada vez que le presentemos estas propuestas, le volveré a explicar que se lea el reglamento de lo que sirven las propuestas de pronunciamiento. Y, señor Sánchez Ocaña, miren, las leyes sirven, claro que sirven, y la legalidad me parece muy bien. ¿Sabes lo que le tendrían que parecer a ustedes, por ejemplo? No sé, ustedes que hablan tanto de ilegalidad. No financien su partido de manera ilegal, que tienen que apoquinar más de 230 mil euros por una denuncia del Tribunal de Cuentas, porque ustedes han pedido un préstamo de nueve millones de euros a un banco que han ocultado el Tribunal de Cuentas. Eso es irregular y eso es ilegal. Por lo tanto, por supuesto que sí, pero nosotras, obviamente, a favor de la legalidad. Pero le vuelvo a insistir, las personas no son ilegales, tienen procedencias administrativas irregulares, no ilegales. Lo que se insta es que estas personas que ya viven aquí tengan una situación regularizada. No es que vengan, y además esto es mentira, no estamos inundados de personas que vengan. Personas que viven aquí, que conviven con nosotras, tienen que ver y tienen que tener esa regularización. Y además decir que los extremeños salimos con contratos de trabajo, pero ¿usted de verdad no os ha leído la historia de Extremadura? Es mentira que hasta en Madrid, en 1951, por ibero en la entrada de extremeños y andaluces, bajo un decreto, los extremeños tuvimos que salir de Extremadura y hemos tenido que trabajar de manera irregular en todos los países en los que hemos estado. Así que no me venga diciendo, porque eso es darle una patada a nuestra historia y una patada a nuestra tierra. Y además, otra cosa le voy a decir, usted que es tanto contra los extranjeros, tatatata, no sé, diga algo de los fondos de inversión de extranjería, que vienen aquí a quitarnos nuestro suelo y a ponernos minas, y de eso de ustedes no dicen nada. Vaya, solo de las personas que vienen aquí a trabajar, que vienen a sacar adelante también nuestra tierra, al igual que lo hacen los restos de extremeños y extremeñas que han nacido aquí, pero contra los fondos de inversión, contra los fondos buitrés extranjeros, esas empresas australianas que vienen a plagarnos esto de minas, contra eso no dicen nada. Y ya por último y por finalizar, yo campanazo aquí no he dado, señor Sánchez Ocaña. Si usted piensa que ser diputada de esta Asamblea es dar un campanazo, ya tengo muy claro cuál es su… Pues está aquí. ¿El mío o no? El mío es trabajar por mi tierra. Usted ya sabemos para lo que ha venido a esta Asamblea.